¡Suscríbete al canal! 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 En la vida, en las manualidades y en los trabajos de casa Ya no hay excusa de que necesitemos algún amigo experimentado Porque esto ya es cuestión de mania Bien, ahora yo vengo con el atornillador O desatornillador Para que entre ya Completen con problemas que yo he encontrado Que soy surdo El atornillador, estrella Estrella ¿Ven? ¿Tienes la malla? Eso es estrella A ver Una, dos, tres Cuatro, cinco, cinco A ver aquí Este no, más rápido Iremos metiendo Poco a poco Así Esto es cuestión de minutos, miren, estoy apoyado Es que o te agachas o te agachas o te agotillas Para poder hacer un trabajo limpio Ahí, ya está Este ya está, falta de este Ven, que tiene planito Le he colocado el baño de papel Clásico, porque todas las mayuditas por lo general son blancas Y esto pues Es el arroz Así es tal cual se ve Y recordar pues que El tachito de basura El tachito de basura El fuego de esto Es cogido el color Y ha coincidido en el color Ahora nos vamos a convocar La rinconera A este lado de aquí De la ducha Aquí hemos hecho lo mismo Este es la tona Miren como Con la rodilla Y vamos para acá Con la ayuda de lápiz Donde coincide Tacatán, tacatán, tacatán Y tacatán, tacatán, tacatán Donde vamos a hacer los agujeros Lo cubriré con celo Y vengo con el taladro Aquí ya viene la bolsa El tornillo Y estos tarugos Estos tarugos son muy gruesos Ustedes han visto Que yo lo he cambiado Por estos rojos Aquí No, por estos grises Que son más pequeños Vamos con Aquí está con su celo Y aquí también Está con su celo Y yo con el lápiz Voy a Romper el celo Para facilitar La brocha No Si Bueno brocha no Brocha no se llama El torno no Pues ya me acordaré Ya me acordaré Lo que me estoy refiriendo Exacto A eso que está ahí A esa colección Que yo Pongo en la punta A ver Brocha no Torno no Esto Esto No me acuerdo ahorita Disculpenme Ya Ya voy a preguntar Pero de momento Ahorita no me acuerdo Ahí Estamos Encendiendo Vean Muy llegado Hasta la pared Se llama Broca Y eso Lo vamos a hacer Por el otro lado No daba Con el nombre Bien Ahí Ahí Acá me voy a destrozar Ahora Ubicamos el celo Para retirarlo aquí está todo esto se va con el agua de la ducha ahora yo me voy a duchar pero ya tengo no se rompió hemos protegido esto esto faltó saloseta mayólica como la quiero llamar si me quiero ir de aquí simplemente le pondrán un poco decorada el doce de los tarugos a ver este que necesita presión y este este si ahora este vamos a encontrarle ahí no me importa que salga no me importa que sobresalga porque lo que queremos es pero si ha llegado a la pared porque no entra todo a ver a ver bonita bien este será más largo lo que me interesa es que sobre esto descanse el armario no he usado nada ninguna estas porque son muy gruesas no les interesa el tornillo a ver voy a usar el tornillo a ver a ver a ver que consiego que ya voy a hacer ahí están los tornillos pues ahora vamos a sacar esta etiqueta de aquí que ahora ya no nos interesa si es de marca o no es de marca y nos vamos nos vamos juntos aquí ahí empieza la gracia me apoyo con la rodilla y empezar a meter el tornillo que también será estrella aquí todo es estrella y esto iremos girando para finalmente ayudarnos con el desatornillador o atornillador no se cual está bien bien pronunciado pero igual aquí estamos todos para prender esto lo pongo aquí haciendo presión y vengo con el aparato que les he mencionado tornillador de punta estrella voy a ponerlo voy a fijarlo bien esto porque no voy a hacer que me mueva y suene croc muy bien ya estoy terminando simplemente será decorar o colocar pues champú champú o jabón líquido o lo que necesitemos colocar por ejemplo esta toallita de soga para rascar sacar las impurezas esto es lo que decía que iba con chupón no se aprecia bien así aquí ven ven va con chupón y se queda bien fijo bien hemos terminado como colocar tornillos clavar hacer agujeros en la mayólica entre las mayólicas entre las baldosas en las baldosas o los citas o como lo quieran llamar hasta pronto no se atrecer no se atrecer Gracias.